Demuestre analíticamente que si se unen con rectas los puntos medios de los lados adyacentes del cuadrilátero de vértices, menos 3,1, 3,2, 4, menos 1 y menos 3, menos 2, se forma otro cuadrilátero cuyo perímetro es igual a la suma de las diagonales del primer cuadrilátero. Gracias. Gracias. A este punto vamos a llamarle A, a este B, a este C y a este D. Esos son los vértices de un cuadrilátero. El problema dice que si se unen los puntos medios de los lados adyacentes de este cuadrilátero, los puntos medios estarían por ahí. Si se unen, se forma otro cuadrilátero cuyo perímetro es igual a la suma de las diagonales del primer cuadrilátero. Vamos a poner la figura acá, sin las coordenadas, en forma aproximada. Los puntos medios de los lados adyacentes. Imaginemos que ese es el punto medio del lado AB. Vamos a llamarle E. A este punto medio de este lado BC, vamos a llamarle F. A este punto medio del lado CD, vamos a llamarle G. Y al punto medio del lado AD, vamos a llamarle H. Si se unen estos puntos medios de los lados adyacentes, o sea, este lado es adyacente a este, unimos los puntos medios. Estos dos lados adyacentes también tienen este punto medio y este, los unimos. También para estos dos lados adyacentes y para estos dos, se forma otro cuadrilátero. Se trata de demostrar que el perímetro de este segundo cuadrilátero es igual a la suma de las diagonales del primero. Este es el primer cuadrilátero, las diagonales serían, las voy a poner de otro color. Este es el primer cuadrilátero, la suma de las diagonales del cuadrilátero. Esta es una diagonal, y esta es otra. entonces hay que demostrar si la suma de lo que miden estos lados para este cuadrilátero interior nos da lo mismo que la suma de estas diagonales para poder resolver el problema necesitamos las coordenadas de E, F, G y H vamos a encontrarlas para E E estaría por aquí es el punto medio del segmento que va de A a B para el punto medio usted ya sabe que se suman las coordenadas en X y se divide entre 2 sería menos 3 más 3, 0 entre 2, 0 ahora las coordenadas en Y 1 más 2, 3 entre 2, 3 medios ese es el punto medio el segmento A B es el punto E ahora el punto F que está entre B y C sumamos las coordenadas en X 3 más 4 7 entre 2 las coordenadas en Y 2, 2 menos 1, 1 2 menos 1, 1 entre 2 ahora G que está entre C y D 4 menos 3, 1 entre 2 menos 1, 2 menos 1, 2 menos 3 menos 3 menos 3 entre 2 ahora H está entre A y D menos 3 menos 3 menos 3 menos 3 menos 6 entre 2 menos 6 medio sería que es menos 3 ahora las coordenadas en Y 1 menos 2 menos 1 menos 1 medio ya tenemos los puntos medios ahora vamos a calcular el perímetro del cuadrilátero interior que es la suma de lo que mide en sus lados estos sumandos son distancias la distancia entre E y F es una raíz cuadrada aquí tenemos E y aquí F restamos las coordenadas en X elevamos al cuadrado más luego restamos las coordenadas en Y y elevamos al cuadrado acuérdense de la fórmula de distancia 7 medios menos 0 es 7 medios al cuadrado son 49 cuartos ahora las coordenadas en Y 1 medio menos 3 medios es menos 2 medios al cuadrado pues es menos 1 al cuadrado que es 1 ahora fg fg es otra raíz cuadrada 1 medio menos 7 medios es menos 6 medios o sea menos 3 al cuadrado es 9 más ahora menos 3 medios menos 1 medio es menos 4 medios que es menos 2 al cuadrado 4 ahora ahora g h g h menos 3 menos 3 menos 1 medio es menos 3 es menos 6 medios menos 1 medio menos 7 medios que es un entero que es un entero al cuadrado 1 es un entero ahora h e es una raíz cuadrada menos 3 menos 3 menos 0 es menos 3 al cuadrado 9 menos 1 medio menos 3 medios es menos 4 medios que es menos 2 al cuadrado 4 esto nos da este radical y este se pueden sumar así como están aquí podemos poner que este radical y este son iguales aquí podemos poner raíz cuadrada de 13 por 2 ahora aquí no hemos hecho esta operación este 1 es 4 cuartos más 49 cuartos son 53 cuartos este 4 tiene raíz cuadrada exacta que es 2 y 2 entre 2 es 1 entonces lo que me queda es raíz cuadrada de 53 nada más sí porque aquí quedaría raíz cuadrada de 4 que es 2 abajo quedaría dividiendo entonces este 2 que está arriba entre este 2 me da 1 se cancelaría me quedan me quedan más raíz cuadrada de 53 más así ya tenemos el perímetro del cuadrilátero interior o del segundo cuadrilátero ahora la suma de las diagonales del primer cuadrilátero que serían ac más vd también son distancias por lo tanto aquí son raíces cuadradas para ac es la distancia entre este punto y este punto 4 menos menos 3 es 4 más 3 que es 7 al cuadrado 49 más menos 1 menos 1 es menos 2 al cuadrado 4 más ahora vd vd es una raíz cuadrada también porque es una distancia menos 3 menos 3 es menos 6 al cuadrado 36 menos 2 menos 2 es menos 4 al cuadrado 16 esto es raíz cuadrada de 53 y esto es 36 más 16 36 son 52 raíz cuadrada de 52 resulta que 52 entre 4 es 13 el 4 en el 5 cabe a 1 sobra 1, se baja el 2 el 4 en el 12 cabe a 3 sobra 0 aquí entonces 4 por 13 es 52 por lo tanto se puede poner esto así raíz cuadrada de 4 por 13 raíz cuadrada de 4 es 2 queda 2 raíz cuadrada de 13 llegamos a esto y resulta que esto es lo mismo que está acá como 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 tenemos esto entonces es 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 la es es la «parecule» la «parecule» el podemos ubicar estos puntos aquí y dibujar este cuadrilátero interior vamos a hacerlo voy a usar otro color el punto 0 3 medios estaría por aquí resulta que la línea que une a con b debe pasar por este punto este es el punto ahí pasa un poco más arriba debido a que la figura no está hecha con esa actitud f 7 medios un medio 7 medios es 3.5 luego un medio para arriba este es efe g un medio luego menos 3 medios que es menos 1.5 más o menos por aquí este es el punto g h menos 3 menos un medio ahí está h es este punto estos cuatro puntos deben estar en estas líneas si quedan un poco fuera es porque la figura no está hecha exactamente entonces la respuesta al problema es esta si se tiene que el perímetro del segundo cuadrilátero es igual a la suma de las diagonales del primer cuadrilátero lo que es lo que es el que está ocurriendo es que en este caso se tiene que levantar a la cola entonces se ha planteando en esta línea Gracias.